Sin duda que a la Doge nos sale una buena vuelta, pero después nos cuesta en ritmo, ¿no? Nos cuesta poder seguir a ritmo las demás marcas. Sin duda vimos la maniobra que hizo Ortelli con Truco y es una curva que para tener ese grip una Doge no puede doblar nunca ahí por afuera ni frenar porque venimos con lo justo por adentro. O sea que entendemos que a la marca le está faltando y mucho. Ya pidió F.O.R.O.R. ahora vino Matías, pide Doge. Bueno, ¿un Ford sí puede doblar así? Yo creo que el del Gurí Martínez dobla así, así que hay que preocuparse para que doble como el del Gurí. Me parece que sí. Yo creo que el tema Ford... O sea, a mí me... Yo soy muy cauto a la hora de hablar porque, como lo expliqué en un principio, o sea, es un campeón el Ford y entiendo que hay que llegar a ese nivel. Cuando tengas ese nivel, después hay que ver si te faltan o no te faltan. Mientras tanto, digo que cuesta, que es difícil. Todos sabemos técnicamente las diferencias que tiene el Ford con respecto a las demás marcas. Eso no lo estoy inventando porque se ve a simple vista y, bueno, después hay que tratar de ingeniárselas como para encontrar el camino. Hay apariciones, como apareció Nico Bonnelli, como el Gurí pudo haber ganado. Si no es sancionado por la largada y larga segundo, es probable que le gane la partida a Pernia y gane la carrera. Y hoy estamos hablando de otra cosa. Pero lo que digo es, en cantidad, vos tenés siempre mucho más Chevrolet, 5, 4, 6 de la marca en condiciones de ganar, Alberto. Si a mí me vas a elegir una estructura para hacer un turismo de carretera, la que no elegiría es la del Ford, concretamente. La que no elegirías. Claro, porque tiene un tema, yo hablo con los técnicos, básicamente, dicen, mirá, cambiamos el resorte, cambiamos el amortiguador y el auto no responde. De todas maneras, hay alguien que resuelve algo, no sé, a lo mejor corre un cañito, si está permitido o no, no es tema mío. Cuando lo pregunto, alguno se sonríe el día que anda, no lo puedo comprobar. Pero me parece a mí, particularmente, que ese chasis quedó pendiente de ese triunfo de campeonato de Diego Amentín. Y lo trajeron tal cual. Ese chasis general, la base del Ford. Claro, y fíjate que Matías Galaf se tuvo que ir, literalmente, ¿no? De la marca, porque se aburren. Eligió irse de Ford a Torino. ¿Vos sabés lo que sufrió? Moriati, que hizo un trabajo impecable, excelente el otro día, en el turismo nacional, no lo podía llevar derecho el auto, dice. Le ponen más resorte, menos resorte. Yo le daría un poquito más de carga, un poquito más de carga. No, no pasa por la carga, porque la carga no te da estabilidad. Yo, si querés sacarle potencia, pero dame algo que ande igual todos los días. Que vos puedas cambiar. Vos decís, bueno, cambio el resorte así, responde a lo que le puse. Cambio la barra así, responde. Entonces podés trabajar bastante mejor con la puesta a punto. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 Gracias.